La terminación del gobierno calderonista no afecta, al menos por el momento, a la delegación de la Procuraduría General de la República, PGR, en la entidad, teniendo en cuenta que está dependencias de las pocas que se manejan en términos legales y supuestamente no políticos. Dice su delegada, María López Urbina, que los agentes del Ministerio Público de la Federación se basan en términos constitucionales. Porque los agentes del Ministerio Público de la Federación nos basamos en términos constitucionales, que ahora sí que no tiene que ver mucho con un cambio, o digamos, los cambios transeccionales o cosas de esas. La verdad es que el Ministerio Público sí tiene ahorita detenidos que debe de respetar el término constitucional, proteger los derechos humanos y nosotros tenemos, lógicamente, como servidores públicos, la responsabilidad de darle seguimiento a todos los asuntos que estamos encargados. Hasta en tanto no vengan los procesos de rotación. Reconoce que todos los integrantes de la dependencia impartidora de justicia conocen de los riesgos que enfrentan en este combate al crimen organizado. En respuesta a si existe temor e incertidumbre entre las filas federales, policíacas y ministeriales ante el inminente cambio de la lucha frontal contra las células criminales. Afirmó también que el trabajo sigue y la PGR no va a detenerse. Habló además sobre los delitos ambientales, que son una connotación de los delitos especiales que existen en la entidad, pero, y para mayor información, dijo la delegada, favor de acudir a su oficina. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Playa del Carmen, Lourdes Mata.